... 1982, por primera vez desde el inicio de la transición... ...el Partido Socialista gana unas elecciones generales. Una victoria que fue vista por muchos... ...como la garantía de la consolidación de la democracia en España. De acuerdo con los datos que se han dado a conocer... ...está claro que el Partido Socialista Obrero Español... ...ha obtenido el respaldo mayoritario del pueblo español en esta situación. El nuevo gobierno liderado por Felipe González... ...tiene una importante herencia en materia antiterrorista. Tendrá que gestionar la política de reinserción... ...derivada del acuerdo del anterior gobierno de UCD... ...con los polimilis, que en septiembre habían anunciado... ...el abandono de las armas y su autodisolución. Meses después fueron llegando a Madrid... ...los primeros que se acogían a la reinserción. Les acompañaba el abogado Juan Infante... ...colaborador de Juan María Bandrés, en este proceso. Si esto empezó en el 82, los últimos vendrían ya en el 85, 74, 85. Y bueno, ya venías con el bagaje de que había ciento y pico personas... ...que más o menos habían resuelto su problema. Alguno hubo dificultades y hubo que esperar más tiempo... ...pero al final todo se resolvió y se resolvió bien. Y luego, hay un hecho que yo suelo comentar siempre... ...es decir, estamos hablando de un colectivo de 150 personas... ...aproximadamente, ninguno de ellos ha reincidido. La mayor parte de los que se acogieron a esta iniciativa... ...lo hicieron entre 1982 y 1985. Normalizaron su situación en unos casos tras obtener un indulto... ...en otros gracias a la excarcelación o a la vuelta del exilio. El gobierno indultó a una serie de tarras que estaban condenados. Otros que estaban pendientes de juicio, los fiscales, por orden de Meritino... ...retiraron las acusaciones y salieron libres. Y los que estaban exilaos se les permitió la entrada. Este personal venía uno por uno, entraban en la Audiencia Nacional... ...y ante el fiscal correspondiente firmaban un papel... ...de que renunciaban a la lucha armada. Y con eso se les integró, se fueron integrando en la sociedad. No toda ETA-PM quiso hacer eso. Los más violentos, los más decididos, se negaron a esta reinserción... ...y se integraron en ETA-militar. Y han sido luego los que han ido mandando en ETA-militar, además. El asesinato en 1986 de Dolores González Cataraín, Yoyes... ...que había vuelto de México un año antes... ...disuadió a otros miembros de ETA de buscar una salida personal. El relato del hoy arrepentido Juan Manuel Suárez Gamboa... ...quien fue miembro destacado del Comando Madrid... ...desvela detalles de cómo ETA-militar... ...no aceptaba ninguna deserción en sus filas. Simplemente que Yoyes era rea de muerte y la aplicamos. En aquel momento estábamos en la casa, me acuerdo, que Belén González Peñalba... ...que era amiga de Yoyes, Iñaki de Juana, Santipotros... ...creo que estaba también Arcaduz Arana, Yosu de Mondragón y yo. Y todos dimos nuestro voto afirmativo a la ejecución de Yoyes. Lo de menos era quien lo hiciera. Recuerdo que Iñaki de Juana comentó que si él había ido por la calle a Yoyes... ...que él no dudaba. Él no dudaba porque él estaba convencido de que ningún tipo de... ...o sea, ningún tipo de traición a ETA... ...se podía permitir en ese momento... ...y entonces había que actuar contra Yoyes. Belén González era un poco reacio porque era amiga personal suya... ...y comentó, ya lo creo que lo he dicho alguna vez por ahí... ...comentó que bueno, para ella Yoyes en cuanto pasó ya de París a su... ...a Ordicia, a su pueblo, que ya estaba muerta. Pero lo dijo ya estaba muerta simplemente porque sabía que la orientación la iba a dar muerte. Y cuando me tocó mi turno yo dije que sí, evidentemente que había que atentar contra Yoyes. Era, sin quererlo, estábamos diciendo que no queríamos... ...que no íbamos a permitir que ninguno se marchara. Era una especie de fascismo, pero en aquel momento le dábamos el toque revolucionario... ...y bueno, ahí nos quedábamos, no avanzábamos más. El 10 de septiembre de 1986, María Dolores González Cataraín, Yoyes... ...cae muerta por los disparos cuando paseaba con su hijo por la Plaza Mayor de Ordicia. Antigua dirigente de ETA Militar, organización que abandonó en 1980... ...Yoyes se había acogido a la Ley de Amnistía del 77 para volver a su pueblo... ...después de 12 años de exilio. Yo llamaría los asesinatos o los silencios didácticos, ¿no? Comienza con el asesinato de Pertur, ya se acaban las propuestas de ruptura desde dentro... ...luego el silencio impuesto, a los que tratan de hacer política por su cuenta... ...sin contar con la supremacía de ETA... ...y finalmente, pues ya, el de aquí no sale nadie que marca el asesinato de Yoyes. Lo militares significa jerarquía, significa obediencia, significa castigo en caso de desobediencia... ...pues esto es elevado a la enésima potencia ETA Militar. Es decir, son militares y, por lo tanto, fue brutal, ¿no? ...la argumentación que hizo ETA Militar cuando asesinó a Yoyes. Aquello de que un general no puede traicionar a su país o a su ejército, por lo tanto, merece la muerte, ¿no? Es fascismo, obviamente, más que fascismo, es puro militarismo. Si alguien pensó que tras el triunfo de los socialistas en las elecciones... ...la violencia de ETA podría terminar, volvió a equivocarse. El 4 de noviembre, ETA asesina en Madrid al general de división Víctor Lago Román. Era el jefe de la unidad más importante del ejército español, la división acorazada Brunetti. Los años 80 van a marcar un importante cambio social ante la violencia. Las víctimas comenzarán a unirse para denunciar su abandono. En el 81 nacerá la Asociación Víctimas del Terrorismo. También entonces comienza a hacerse presente un movimiento ciudadano, espontáneo y pacifista... ...de rechazo ante cualquier muerte violenta. Más tarde se conocerá como Gesto por la Paz. Parte de los militantes de ETA Político Militar que no aceptaron la reinserción... ...decidieron seguir la lucha armada constituidos en ETA VIII Asamblea. El 5 de octubre de 1983 secuestran al capitán de farmacia Alberto Martín Barrios. Un secuestro de carácter político, no económico, en el que en principio... ...los terroristas exigen un canje por los asaltantes al cuartel de Berga... ...que estaban siendo juzgados en Consejo de Guerra. Durante los 14 días que el capitán Martín Barrios está en manos de ETA, el entonces gobernador... ...civil de Vizcaya, Julián San Cristóbal y varios altos cargos policiales en el País Vasco... ...planifican el secuestro del dirigente ETA, José María Larrechea, en Endaya. La operación, que cuenta con el consentimiento del ministro del Interior, José Barrio Nuevo... ...pretende recabar información sobre el paradero de Martín Barrios. Pero el plan falla cuando la policía francesa detiene a los cuatro policías españoles... ...encargados del secuestro de la Arrechea. El día 19 de octubre, el cadáver del capitán Martín Barrios aparece con un tiro en la nuca. Dos meses después se planea un nuevo secuestro, esta vez a cargo de mercenarios franceses... ...a las órdenes del policía José Amedo. El objetivo es el etarra Miquel Lujúa, pero el plan vuelve a fallar. El 4 de diciembre de 1983, Segundo Marey, un viajante de Endaya, es secuestrado por error. Cuando se dan cuenta, se decide mantener el secuestro... ...y presionar así a las autoridades galas para que liberen a los policías españoles detenidos. Marey es liberado diez días después. En su bolsillo lleva un comunicado donde por primera vez... ...los GAL utilizan sus siglas para reivindicar una acción. Quince años después, la sentencia del caso Marey... ...condenará a altos cargos de interior y de la policía por estos hechos. Pero la guerra sucia contra ETA tuvo más puntos calientes en ese año. En octubre, los miembros de ETA, José Ignacio Zavala y José Antonio Lassa... ...desaparecían de su refugio en Bayona. Al día siguiente o esa misma noche, no lo sé, cuando nos enteramos... ...fuimos a Francia a ver qué pasaba. Bueno, al no tener ningún dato, fuimos a la superfectura, creo que es de la policía de allá... ...a poner una denuncia, pero bueno, allí no daba, no sé, se fue también a donde Setién... ...se fuimos también a donde Garaico Echea, que era entonces el presidente del gobierno vasco. Recurrimos a gente, ¿no?, para ver si conseguíamos algo, pero nadie sabía nada... ...y ahí no se movía nada. Nada, y... ...nada, bueno, al poco rato también la gente se dejó de interesar, ¿no?, ¿vale? ...eran dos desaparecidos, nosotros, uno en casa y nos habíamos hecho la idea de que eso era cosa de la policía... ...bueno, policía, pero al menos del Estado español, ¿no? Habría que esperar 12 años para que sus cuerpos fueran identificados... ...después de pasar una década en el depósito del cementerio de Alicante. En 1984 el terrorismo va a atacar por primera vez a un diputado del Parlamento Vasco. A sólo tres días de las elecciones autonómicas, el 23 de febrero, muere en atentado el socialista Enrique Casas... ...el número uno de la lista por Guipúzcoa. Casas es asesinado en su propio domicilio por los comandos autónomos anticapitalistas... ...un grupo terrorista cercano a ETA. Los compañeros iban donde Enrique Casas también para contarle sus cuitas personales, sus problemas... ...los problemas personales, los problemas familiares, que tenía esa imbricación enorme con los problemas de la gente. Aparte de su enorme calidad política para consolidar el Partido Socialista de Euskadi como fuerza en el País Vasco. Y por eso le mataron, le mataron porque era un hombre con una calidad política extraordinaria. A partir de 1985, Madrid y Barcelona se convierten en el objetivo preferido de la estrategia terrorista de ETA. El coche bomba será el procedimiento más habitual. Permite el máximo daño, con el mínimo riesgo para los terroristas. ETA ya había actuado en ocasiones en Madrid, desplazando células itinerantes como el Comando Argala. Pero a partir de 1985, instalará en la capital un comando permanente, el Comando Madrid. El 9 de septiembre explosionan un coche bomba en la plaza de la República Argentina contra un microbus de la Guardia Civil. Dieciséis agentes resultan heridos y muere un ciudadano norteamericano, Eugene Kenneth Brown. Ya fue llegar a la plaza de la República Argentina y de pronto, pues eso, la explosión, la explosión, silencio, se hace, es un silencio absoluto porque los tímpanos me reventaron. Y bueno, pues ya todo se ralentiza. Un vacío, sobre todo un vacío inmenso, que luego, claro, luego lo analizas y por supuesto es la combustión del oxígeno por la explosión y se hace un vacío tremendo. El microbus se levantó. Lo primero que piensas es salir, salir de esa bola de fuego que hay y en un momento determinado, pues ve una figura junto a la puerta de delante del microbus que me pareció estar a las puertas del infierno y me pareció que veía a Pedro Botero con su tridente y todo, pues dándome paso. ¿Quién era realmente? Era un compañero mío, Luis Corchado, que iba justo en la parte de delante y la onda expansiva, pues le había hecho arder el uniforme y estaba ardiendo. Cuando los guardias civiles salen del vehículo en llamas, los miembros del Comando Madrid les ametrallan. Me caí y era consciente de que nos habían dado, que habíamos sufrido un atentado. Tras, de verdad, tocarme las piernas y los antebrazos a ver si estaba completo, pues decidí empezar a incorporarme, porque se oían muchísimos gritos, incluso ya empezaron a haber disparos. Mi compañero decía dispara y yo tenía en la cabeza a mi instructor, que acababa de salir de la academia hace dos meses y todavía he escuchado a mi instructor de tiro, si no lo tienes claro no puedes disparar. Y me quedé con esa, en ese impas de, con el arma montado pero sin disparar, porque no lo tenía claro. Entonces, toda mi obsesión es decir, quiero dejar esto aparte, quiero quitarme el uniforme y no ser una diana andante. La peor pesadilla de Enrique González se hace realidad siete meses después. El 25 de abril de 1986, el Comando Madrid vuelve a utilizar un coche bomba en la calle Juan Bravo. Y esta vez, sí alcanzan su objetivo. Asesinan a cinco guardias civiles. Enrique conoce la noticia cuando sus mandos le obligan a subir a un segundo vehículo, que diez minutos después del atentado, hace la misma ruta con el mismo destino. Y bastante convencido de que hay un segundo coche para esa segunda ruta. Éramos tan fáciles que yo me puse en la última parte del Land Rover con la puerta abierta y sujetando la puerta entreabierta. Y si hubiese escuchado cualquier mínimo ruido extraño, seguro que me tiro del Land Rover. Porque yo estaba esperando ese segundo fatal desenlace. Y hasta que llegué a la embajada y pude descender del vehículo, fue angustioso y tremendo ese segundo día. Conseguí salir de la compañía esa, que estaba tan en el punto de mira de ETA, pero al año me obligan a subir al País Vasco. Entonces, siguen minando tu moral. Siguen minando y tú sigues sin decir que tienes miedo a vestir de uniforme. Alfonso Sánchez también fue enviado al País Vasco poco tiempo después de recuperarse de sus lesiones. La sociedad vasca en aquellos años, o sea, te daba la espalda, absolutamente la espalda, desde todos los puntos de vista, desde la iglesia, en que ibas a misa y el cura te decía la homilia en vasco, te miraban todos, o sea, ahí era curioso que te sentabas en un banco y te hacían un círculo y estabas, cuando te querías dar cuenta, estabas solo, estabas solo y había 200 personas en la iglesia que estaban apelotonados y tú tenías un círculo de 10 metros solo, o sea, era una forma de señalarte. El Comando Madrid sigue actuando en la capital. El 14 de julio de 1986 provoca la masacre de la Plaza de la República Dominicana. ETA explosiona un coche bomba contra un convoy en el que viajan agentes muy jóvenes de la Escuela de Tráfico de la Guardia Civil. 12 de ellos mueren y 78 personas resultan heridas. Pero en esos años ETA va a estar cada vez más acosada a los dos lados de la frontera. La actitud de Francia empieza a cambiar. El país vecino deja de ser el santuario de otros tiempos. Francia va dando pasos muy poco a poco. A partir de cuando, en el periodo de la cohabitación francesa, con el presidente socialista, Mitterrand, y un jefe de... y un gobierno de centro-derecha, con los ministros de interior, Charles Pascua y Bandrault, la colaboración francesa se intensifica. Es a partir del 85, del 86, cuando empiezan a hacerse redadas importantes con cientos de detenidos, cuando se producen ya las entregas sistemáticas de los detenidos a España. La ayuda francesa ha sido un proceso que ha ido incrementándose paulatinamente, pero que ha tardado mucho tiempo. El 5 de noviembre de 1986, la cooperación hispano-francesa obtiene su primer éxito espectacular. ETA quería derribar al rey en sus viajes a Rentería, vamos, al aeropuerto de Fonterra Vía, con unos cañones tierra-aire, unos proyectiles, unos misiles tierra-aire. Entonces, ¿dónde iban a comprar esos misiles tierra-aire? Entonces, tuvimos información y tuvimos un agente que fue el famoso Paesa. Y a través de Paesa compramos los misiles Paeta para derribar al rey. Claro, naturalmente, se manipularon, se le quitó la carga explosiva, se metió un transmisor dentro de cada misil, eran dos, se trajeron a través de Portugal con una furgoneta conducida por guardias civiles de paisano. En fin, fue muy complicado todo, pero conseguimos traerlo en una furgoneta, se dejó en San Sebastián la furgoneta, con los misiles dentro, el día siguiente se la habían llevado y ya fuimos siguiendo la escucha. Los chips ocultos en los misiles comprados por ETA llevan a la Guardia Civil hasta una fábrica de muebles en Endaya, la cooperativa Socoa. Se entró en la fábrica Socoa y no se encontró nada en los registros primeros, pero hubo un sargento de la Guardia Civil que dijo que él oía detrás de un tabique. Efectivamente, se tiró al tabique y se encontró un depósito de armamento, estaban los misiles, tuvo toda la documentación que se encontró y de esa documentación y de eso se estuvo viviendo casi un año. Era el centro donde se reunía la documentación financiera de ETA y la documentación relativa a los ingresos por la extorsión, la documentación relativa a los gastos, a la distribución del dinero. Socoa aporta información muy útil sobre el movimiento del dinero en ETA, sobre los fondos de que dispone la organización terrorista, sobre cómo se reparten y luego también lo que proporciona es información sobre la estructura directiva de ETA. Siguiendo las pistas del dinero se llega a recomponer un poco cuál es el organigrama de la organización terrorista. Los papeles de Socoa aportan la pista clave que conduce a la policía española a uno de sus éxitos más importantes, la detención en enero de 1987 del Comando Madrid al completo, después de cinco años de búsqueda infructuosa. Es el 8 de marzo de 1987. Mondragón vive una jornada de duelo y homenaje popular a uno de sus hijos, el dirigente de ETA, Domingo Iturbe Abasolo, Chomin. Chomin es el primer jefe de ETA en la democracia. Con un liderazgo absoluto, cuenta con el respeto de todos dentro de la organización. Detenido y deportado por las autoridades francesas, es el interlocutor de ETA en los contactos que el gobierno español mantiene en Argel para encontrar una salida a la violencia. El 27 de febrero de 1987, Chomin muere en circunstancias extrañas. Según la versión oficial de las autoridades argelinas, ha muerto en un accidente de circulación. Pero sus propios compañeros en Argel dicen que se ha caído del tejado de una casa en obras. Yo siempre he pensado que si Iturbe hubiera vivido, aunque estaba ya un poco fuera de la organización, es el único que he conocido con el prestigio suficiente como para imponer una línea de negocio social. Pero curiosamente también Iturbe murió, murió de un accidente. Y todos dicen que no, que fue un accidente. Y a mí me lo dicen. Pero yo suelo decir, ¿vio a alguien caer a Chomin desde allí? Nadie le vio. Curiosamente era el que impulsaba también la negociación. Y aquello de Argel, que surgió a raíz del intento de Iturbe, ya muerto Chomin, también fue dinamitado desde dentro de ETA, evidentemente. La muerte de Chomin en Argelia deja a ETA sin representación cualificada en los contactos con el gobierno. En esta situación de bloqueo se produce la masacre de Hipercor. El 19 de junio de 1987, un coche bomba mata a 21 personas, todas civiles, en el hipermercado de Barcelona. Es un antes y un después. O sea, nos partió la vida totalmente. Y sé que en aquel momento estaba tocando la canción del Mediterráneo de Serrat. Y a mera canción había un neón de unas copas de colores en la paret de la carnicería que hicieron cras. Y luego enseguida hizo un boom y salió una bola de fuego. Se acabó, salió un edu. El dolor tremendo de aquel agujero y bueno, y aquello que empiezas a correr. Ves la gente que está encendida y lo que quieres es salir. Yo decía, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, mi hijo, me dijo, venga, tira, venga, 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 venga. Y la gente gritando, la gente, es que volaba, la gente volaba. Yo veía a los hombres que saltaban de un sitio, no, hombres o mujeres, que saltaban pero así. Y esas imágenes no se me van. Eta colocó en el coche bomba 27 kilos de amonal, 200 de líquidos incendiarios, pegamento y escamas de jabón que se adhirieron a los cuerpos de las víctimas, convertidas en teas humanas sin que pudieran apagarlos. Una de ellas estaba al lado de Rosa y su marido. Le agarraba de aquí y se le quedaba la piel. Yo le decía, venga, vámonos, vámonos. Y las, o sea, la piel quemada, se nos quedaba en las manos, tanto a mi marido como a mí. Y es que yo no podía, era como una cosa como, no sé cómo decirte, como un hilo. Y bueno, es que no, que no, que no. Vi delante mío que habían dos abuelitos que iban cogiditos de la mano, pero estaban sin ropa, sin piel, todos ensangrentados, caminando poco a poco delante mío, cogiditos de la mano. Y a las salidas se desplomaron. El comando Barcelona de ETA hizo tres llamadas telefónicas avisando de que la bomba explotaría entre las 3 y media y las 4 menos 20. La policía no encontró el artefacto y el hipermercado no se desalojó. Tres meses después, el 30 de septiembre de 1987, la policía francesa detiene a Santiago Arrospi de Sarasola, Santipotros, el cerebro de la campaña de atentados que culmina con la masacre de Hipercor. Santipotros es sorprendido con abundante información que permite desarticular parte de la estructura operativa de la banda en España. El atentado contra la Casa Cuartel de Zaragoza es la venganza de ETA por la detención de Santipotros y una demostración de fuerza ante los contactos, hasta entonces secretos, entre la cúpula etarra y el gobierno. Era el mes de diciembre del 87. Mueren cinco guardias civiles, dos mujeres y cinco niñas. Los atentados indiscriminados de ETA en esos meses provocan un clima de crispación política y social sin precedentes. Se hace necesario un acuerdo de todos los partidos demócratas para buscar una salida. En ese mes de agosto me llama Felipe González, presidente del gobierno español en aquel momento, y me dice, Andacari, me gustaría hablar contigo. Fui inmediatamente a la Moncloa y me dijo, la situación que tenemos es una situación muy delicada. Entonces, situación delicada, es decir, de riesgo nuevamente de una involución, que no sé si la podríamos controlar o no, espero que en cualquier caso lo podamos controlar, que la democracia esté lo suficientemente asentada, pero la situación es francamente delicada. Por tanto, yo lo que te pido es que penséis algo, que hagáis algo, porque lo único que puede tener credibilidad de cara a la opinión pública española en general y a los militares en particular, es que los vascos, y sobre todo el gobierno vasco, y tú, personalmente, movilicéis algo, hagáis algo. El 12 de enero de 1988, todas las fuerzas políticas representadas en el Parlamento Vasco, con la única excepción de Rivata Suna, firman el histórico Pacto de Ajuria-Enea. El compromiso unánime de las fuerzas democráticas pretende aislar políticamente a ETA. Contando con el respaldo del Pacto de Ajuria-Enea, el gobierno iniciará un año después una serie de conversaciones con miembros de ETA en Argel. Pero antes, los terroristas han anunciado una tregua unilateral, la primera en su historia. Con los partidos del Pacto de Ajuria-Enea y con los partidos de Madrid, llegamos a la conclusión de que debíamos de intentarlo, y lo intentamos. Sabiendo que podía salir mal, es más, creíamos que iba a salir mal, pero de aquella decisión no se ha derivado ningún perjuicio para la lucha antiterrorista, más bien al contrario. El 14 de febrero, Juan Manuel Eguiagaray y Rafael Vera, en nombre del gobierno español, tienen su primer encuentro en Argel con la delegación de ETA, compuesta por Eugenio Echeveste, Belén González Peñalba e Iñaki Aracama Mendía. De lo único de lo que de verdad íbamos a poder hablar, más allá de los comunicados, era de cómo se ponía punto final a un proceso como este del terrorismo. Y naturalmente se hubiera debido llevar a una conversación sobre en qué condiciones aceptaban dejar de matar y qué es lo que esperaban que la democracia hiciera por aquellos que estaban en aquel momento y siguen en las cárceles. Bueno, ETA no quiso en aquel momento ni siquiera entrar, era reconocer su propio fracaso y no estaba dispuesta a hacerlo. Y ETA fuerza, provoca la ruptura cuando ve que ese proceso no va a dar lugar a una negociación política como pretende. Entonces, apenas tres meses después de iniciado, ya da un ultimátum. Bueno, en realidad, el desencadenante del ultimátum de ETA en el proceso de Argel es una manifestación multitudinaria que tiene lugar en Bilbao convocada por el Endacari y Ardanza y los partidos del Pacto de Ajurianía que ven en esa... y ETA ve en esa manifestación pues algo que la desautoriza, algo que ve que la población del País Vasco mayoritariamente está porque abandone las armas sin condiciones y se asusta. ETA se asusta y reacciona dando un ultimátum al gobierno y acelerando el final de las conversaciones de Argel. ETA en aquel momento en las conversaciones de Argel se contentó con obtener un fruto en términos propiedadondísticos. Se había sentado por primera vez con representantes del gobierno español, por lo menos en un nivel de cierta significación. El 4 de abril ETA da por rota la negociación y anuncia la vuelta a la lucha armada. Carmen Tagle tenía 43 años y en la actualidad trabajaba... El asesinato de la fiscal de la Audiencia Nacional, Carmen Tagle, es un golpe directo al cuerpo de jueces y fiscales. Tagle dirigía la mayor parte de los sumarios de la banda. Le disparan a bocajarro a la entrada del garaje de su domicilio, aún en el coche, poco tiempo después de salir de su despacho. En octubre del 89, un mes después de su muerte, empezó en la Audiencia Nacional el juicio contra los autores del atentado en la Plaza de la República Dominicana de Madrid. El escrito de las conclusiones lo había elaborado Carmen Tagle. Es la imagen del día. El 20 de noviembre, los cargos electos de HB acuden por primera vez al Congreso en Madrid para firmar sus actas. Al día siguiente, es la apertura de las cortes. Un paso sin precedentes que alienta nuevas ilusiones de paz, pero se rompen esa misma noche. La última noticia del día será la muerte de Yosu Muguruza, asesinado durante la cena con sus compañeros, mientras preparaban su intervención en el Parlamento al día siguiente. Dos encapuchados disparan sobre ellos, dejando herido también a Iñaki Esnaola. Francisco Mújica Garmendia, alias Paquito, es ahora el número uno de ETA. Paquito asciende a lo más alto de la organización terrorista por relevo automático de anteriores jefes capturados por la policía. Al frente del colectivo Artapalo, el nombre de su caserío familiar, Paquito capitanea la época más sangrienta de ETA. Cuando estábamos en una entrevista, por ejemplo, en una reunión con Chiquiardi, no podíamos argumentar absolutamente nada, era simplemente el ordeno y mando. Y yo le veía el miedo, porque había gente que argumentaba bien delante de Chiquiardi y él no tenía tanta capacidad política y automáticamente cortaba por lo sano. Que es lo que le pasaba a Paquito Mújica Garmendia. Yo suelo decir que en ETA hay que vivir enseñando los dientes constantemente. Y el día que no enseñen los dientes automáticamente ese día te pisan en el terreno. Y sí, pero es por el miedo a perder, simplemente por el miedo a perder categoría dentro de la jerarquía de ETA. Francisco Mújica Garmendia era el destinatario del informe que los miembros del Comando Barcelona estaban escribiendo cuando la policía irrumpió en este chalet de Giza de Munt el 30 de mayo de 1991. Dos de los terroristas murieron en el enfrentamiento. En la carta inacabada los terroristas detallaban el atentado cometido el día anterior. Un coche bomba teledirigido que introdujeron e hicieron explotar en el patio de la casa Cuartel de Vic donde jugaban varios niños. La mujer del entonces comandante del puesto Francisco Solís vio desde una ventana lo que ya era inevitable. Sí, ella vio que el coche aquel vio una cosa rara y empezó a gritar a los niños para que se quitar porque el coche se fue a parar contra el pabellón de enfrente y aquello vio consistencia pero aquello eran ladrillos sobre arena y arena sobre ladrillo aquello se vino para abajo. Bajo los escombros quedaron decenas de heridos murieron nueve personas cuatro adultos y cinco niños la más pequeña María Pilar Quesada iba a hacer la comunión tenía ocho años. Ya teníamos la invitación para allá a la comunión de la niña y esa la tengo yo que coger en brazos y sacarla aquí dentro de la... Aún la veo, aún la veo. Un voluntario anónimo a quien Francisco busca todavía sacó a su hija mayor de aquel infierno. O sea, yo soy guardia civil y estoy para que me maten o algo habré hecho. Y que me he dicho antes hasta ahí lo voy a admitir. Pero las criaturas que han hecho nuestros hijos que han hecho nuestros hijos. El pueblo, muy bien. El pueblo, mira, todo el mundo con nosotros. Aragoya ha pasado unos días ya los políticos no. Y lo digo como lo siento. Contra los terroristas no hubo ninguna manifestación. En contra de la disposición de la caserna del cuartel de la Burecí, sí. Contra los terroristas, no. El atentado respondió a una consigna de la dirección de ETA para provocar el mayor número de víctimas antes de los acontecimientos del 92. Olimpiadas de Barcelona, Exposición Universal de Sevilla y Capitalidad Cultural de Madrid. El siguiente escenario del horror fue Madrid. La mañana del 17 de octubre de 1991, tres coches bomba explosionan en apenas dos horas y media. La imagen más dura, la que ha quedado en la retina de todos, es la de la niña Irene Villa, que entonces tenía solo 13 años y su madre, María Jesús González, tendidas en el suelo con varios miembros amputados y luchando por vivir. También ese año, el 20 de septiembre de 1991, la Audiencia Nacional dictó una importante sentencia sobre la guerra sucia. Condenó a los policías José Amedo y Michel Domínguez a 108 años de cárcel cada uno como inductores de los atentados contra los bares Bachoqui en Bayona y Consolación de San Juan de Luz, realizados por mercenarios de los GAL. Seis personas resultaron heridas. Pero más allá de estas condenas, la sentencia resultó polémica porque consideró que los GAL no eran una organización terrorista ni constituían un grupo paralelo de poder inserto en los aparatos del Estado. No se advierte que los procesados pretendieran alcanzar mediante la actividad desplegada ningún propósito de destruir el orden democrático, sino más bien a defender la estabilidad del sistema aunque por métodos jurídicamente repudiables. El fallo reconoció que había sido imposible determinar la estructura jerárquica de los GAL. En definitiva, quedó sin resolver quienes estaban por encima de Amedo y Domínguez al frente de la trama. Sino más bien a defender la estructura jerárquica ETA quiso convertir el 92 en el año de la mayor ofensiva de su historia. Pero aunque siguió matando, sus planes no salieron como tenían pensado. El número de atentados fue el más bajo desde la muerte de Franco y la banda terrorista acabará el año muy debilitada. La difusión de estas imágenes en el mes de febrero dejó al descubierto el funcionamiento de la red de extorsión de ETA. Dos hombres identificados como militantes de la organización discuten en plena calle con un industrial. Le exigen el impuesto revolucionario. La mayoría de las imágenes se grabó en un aparcamiento público que dio nombre a esta operación de la policía autónoma vasca, Operación EASO. Cinco años después, el empresario de esta grabación, Isidro Usabiaga, será asesinado en Ordicia, Guipúzcoa. Cada vez que un empresario recibía esa carta, normalmente durante los últimos tiempos acudía a la policía a desahogarse y a decir compartamos esta responsabilidad y esta angustia que supone el recibir una carta amenazante. De lo demás se encargaba la policía. Pero es que el empresario aun cuando lo intentara no encontraba la ventanilla allá donde poder satisfacer esa cantidad que se le reclamaba o no encontraba el personaje con quien poder discutir de esos cómodos plazos a los cuales a la sazón sometían a los extorsionados los terroristas. Hace muchos años se recibían muchas cartas, la gente tenía mucho miedo y la gente reaccionaba yendo a pagar o yendo a negociar a ver si somos capaces de pagar el 50% de lo que se nos ha exigido por parte de quienes tienen la fuerza de la pistola. Yo creo que muchos lo han pasado muy mal sin duda alguna. También ese año ETA sufre el peor revés de su historia. Caerá su cúpula al completo. Una operación que se prepara en tres meses y se resuelve en tan solo nueve minutos. Lo que tarda en entrar en este caserío de la localidad de Vidart la policía francesa. Era el 29 de marzo y allí estaban todos. El número uno Francisco Mújica Garmendia Paquito y sus dos lugartenientes José Luis Álvarez Santa Cristina Chelis y José Luis Arregui Eros Tarbe Fiti los componentes del colectivo Artapalo la máxima autoridad de NETA. Apenas dos meses después en el mes de junio también son detenidos Ignacio Bilbao y Rosario Picabea los dos dirigentes que debían ocupar el puesto de los detenidos en Vidart. Vidart lo que hace es poner en cuestión ese esquema el esquema de que ETA no puede ser derrotada por el Estado. Los miembros de ETA sufren una crisis de moral colectiva entre los presos se desarrolla lo que ellos mismos llaman el síndrome de Vidart que es la percepción de que sí pueden ser derrotados. Y se rompe un tabú. Se rompe una creencia que había dado fuerza a ETA durante mucho tiempo y que a partir de ese momento ya entre sus miembros deja de estar vigente es decir interiorizan que pueden ser derrotados por el Estado que pueden ser derrotados por la policía y eso les va a llevar a abrir un proceso de discusiones internas que se desarrolla durante dos y tres años y un cambio de estrategia que se empieza a aplicar a partir de 1995. Tras la crisis de Vidart y con sus dirigentes en prisión ETA necesita mantener encendida la llama de la violencia. A partir de ahora cobrarán protagonismo los jóvenes de Jarray y su violencia callejera radical e intolerante. La nueva mesa de HB que se presenta a la prensa en abril del 92 está formada en su mayoría por una nueva generación que no ha conocido el franquismo. Forjados en el movimiento juvenil Jarray reflejan también la progresiva radicalización del entorno de ETA y una estrategia recuperar las calles. En el seno de ETA se elabora una estrategia nueva que se acuerda en el 94 y que se empieza a plasmar a materializar en el 95 que consiste primero en declarar objetivos de las acciones terroristas a los representantes políticos de los dos grandes partidos nacionales del Partido Popular que entonces en el gobierno y del Partido Socialista. En segundo lugar a la estrategia de lo que ellos van a llamar socialización del sufrimiento que consiste en en provocar que a toda la sociedad en provocar en impedir que el conjunto de los ciudadanos viva al margen el hacerle saber a los ciudadanos mediante mediante el acoso mediante actuaciones violentas contra el transporte mediante la agresión a los que critican al terrorismo a los que a los miembros de gesto por la paz que van con el lazo azul a los que participan en las concentraciones de protesta contra los atentados o contra los secuestros en presionarles en acosarles en agredirles muchas veces es la estrategia que ellos llaman socialización del sufrimiento. ¡Lispa, Yohá! ¡Enría, Nene, Chaya! ¡Lispa, Yohá! ¡Enría, Nene, Chaya! ¡Lispa, Yohá! ¡Enría, Nene, Chaya! ¡Lispa, Yohá! La base reaccionó ¿y cómo reaccionaba? Pues con contramanifestaciones que nos gritaban ¡Eta, matalos! Es que más claro mayor y más entrañable fusión de intereses y de sentimientos es difícil que sí las manifestaciones eran muy grandes pero cuando había que hacer los organizadores de las manifestaciones ruedas de prensa pues me tenían que teníamos que ir mi mujer y yo de Madrid a estar detrás de la mesa porque no se reunían 15 personas dispuestas a ponerse detrás de una mesa. A ver, Gregorio estamos hasta los cojones de ti ¿eh? Una degradación más tuya ¿eh? y tu familia corre un riesgo de morir cualquiera de ellos estamos hasta los cojones ya de ti fuera de Euskadi cabrón El joven político Gregorio Ordóñez concejal del PP en San Sebastián será el elegido ahora por la nueva estrategia de ETA de ataques selectivos a los grandes partidos no nacionalistas que crecen en apoyo electoral en el País Vasco ETA se plantea matar y asesinar a Gregorio Ordóñez porque piensa que ha llegado un momento de lo que dicen ellos en alguna de sus ponencias creo que era la ponencia de Ordarchen creo que era el nombre y venía a decir pues eso que cuando uno de estos políticos se vea en el funeral de un compañero y lo vea en una caja de pino y sepa que le puede pasar a él probablemente actuará de otra manera yo supongo que cuando ETA toma esas determinaciones porque ha visto que hay unos gobiernos firmes que no ceden a la presión terrorista y creen que atacando a la clase política van a conseguir modificar las condiciones en las que se está desarrollando lo que ellos llaman el contencioso y esa es la razón fundamental por la que eligen a Gregorio Ordóñez y también eligen a Gregorio porque era una persona especialmente combativa y especialmente beligerante contra el mundo de ETA y de Riva Tassuna El asesinato de Gregorio Ordóñez en enero del 95 abre también nuevas fisuras en el mundo de Riva Tassuna era electo a ver si elegido por unos votos de este pueblo nos gustase o no era el juego democrático entonces cuando dije yo condeno esa acción no estoy de acuerdo en absoluto se me dijo bueno que no estaba todavía reivindicado y que bueno y que va a hacer usted si ETA lo reivindica pues lo seguiré seguiré diciendo que me parece muy mal y y si segundo punto HB no se desmarca de esta acción en tanto que HB de esta acción de ETA entonces yo públicamente dejo de militar en las filas de HB y fue esa la razón por la que yo me aparté en ese momento del mundo que es mío hubo cargas policiales heridos y graves enfrentamientos el día que los restos mortales de José Antonio Lassa y José Ignacio Zabala llegaron al país vasco y durante su entierro en el cementerio de Tolosa era el 21 de junio de 1995 durante 10 años habían permanecido sin identificar en el depósito del cementerio de Alicante un cazador los encontró de forma casual en una zona aislada del término municipal de Busot enterrados en una fosa y cubiertos con cal viva el examen forense que se practica a los cadáveres en 1995 les devuelve la identidad confirma que pertenecen a los dos militantes de ETA desaparecidos en Bayona 12 años antes determina también que Lassa muere de un disparo en la cabeza y que Zabala recibe dos tiros también en la cabeza aunque solo uno de ellos fue mortal este giro inesperado conduce a la reapertura del caso para despejar entre otras incógnitas quién o quiénes estaban detrás de este oscuro episodio de la guerra sucia contra ETA quién nos ha visto formar una banda armada quién nos ha visto torturar quién nos ha visto matar el tribunal no creyó en la inocencia del entonces general Enrique Rodríguez Galindo en el año 2000 la audiencia nacional le condena a 71 años de cárcel como máximo responsable junto al exgobernador civil de Guipúzcoa Yulen El Gorriaga del secuestro y asesinato de Lhasa y Zabala La sentencia sin embargo descartó que pertenecieran a banda armada y en consecuencia que se tratara de terrorismo de estado Atentado terrorista de ETA contra José María Aznar que ha resultado ileso Una mujer de 73 años en estado crítico otras cinco personas siguen hospitalizadas aunque sus heridas son leves La explosión se ha producido exactamente a las 8 y 11 minutos de la mañana En ese momento el vehículo de José María Aznar circulaba a velocidad lenta después de doblar la esquina para entrar desde la calle Arturo Soria a José Silva Los setarras desde un lugar próximo hicieron detonar la carga del coche bomba cuando el del presidente del Partido Popular pasaba a su altura El método fue el mismo que el utilizado contra Carrero Blanco pero el blindaje del coche y un pequeño error de cálculo lo convirtieron en fallido El atentado contra quien sería presidente del gobierno en un año es el intento más claro de desestabilizar la democracia Meses más tarde en el mes de agosto ETA apunta mucho más alto y planifica el asesinato del jefe del estado del rey don Juan Carlos en Palma de Mallorca La policía detiene a los terroristas cuatro días antes de la fecha escogida para llevar a cabo su plan En febrero del 96 en plena campaña electoral ETA quiere que no se olvide cuál es ahora su estrategia Esta vez eligen a Fernando Mujica Herzog uno de los personajes más influyentes del socialismo vasco y hermano del exministro de justicia La realidad del nazismo es una realidad que escapa a toda la racionalidad porque estos son eusconazis son nazis son gente poseída de un fanatismo que les lleva a la acción criminal y usted sabe que para los nazis todos son enemigos son enemigos los socialistas eran enemigos los comunistas los socialistas los liberales los conservadores todos los que no comulgaban con las ideas nazis eran enemigos pues lo mismo todos los que no comulgan con sus ideas de hacer una euskadi independiente gobernada por ellos ellos como el brazo armado del pueblo son enemigos y a los enemigos hay que eliminarlos hay que eliminar a los enemigos y a mi hermano sea Enrique Casas sea Gregor Ordoñez una semana después las manos blancas de los jóvenes de la Universidad Autónoma de Madrid se levantan para rechazar la violencia y en compromiso con la paz han matado a uno de sus profesores Francisco Tomás y Valiente catedrático de Derecho expresidente del Tribunal Constitucional y miembro del Consejo de Estado ¡Más allá! ¡Más allá! el 19 de febrero los partidos políticos dejan a un lado la campaña electoral para estar presentes en una multitudinaria manifestación en Madrid la mayor desde la organizada tras el golpe de Estado del 23F miles de personas protestan contra la violencia y el terrorismo por la libertad en estos meses ETA ha llevado a cabo sus secuestros más largos y que más conmocionan en el mes de abril ETA libera al industrial guipuzcuano José María Aldaya después de 341 días retenido se había negado a pagar el dinero de la extorsión El 1 de julio del 97 después de 232 días de cautiverio es el abogado Cosme del Cló quien puede abrazarse de nuevo a los suyos ETA libera a los suyos de prisiones José Antonio Ortega Lara y detiene a sus captores su rostro lo dice todo su secuestro el más largo de la historia de ETA se convierte en el más dramático la banda terrorista exigía para su liberación un cambio en la política penitenciaria forzar el acercamiento de sus presos a cárceles vascas y acabar con la política de dispersión que se aplicaba desde el fracaso de las negociaciones de Argel ETA no asume su fracaso y vuelve a secuestrar unos días después las mismas exigencias pero esta vez da un ultimátum de 48 horas para que se cumplan la víctima es Miguel Ángel Blanco un joven concejal del Partido Popular en el ayuntamiento vizcaíno de Ermoa fue un crimen a cámara lenta fue un crimen que duró dos días porque es evidente que cuando ETA secuestró a Miguel Ángel Blanco estaba ya condenado a muerte lo que sucede es que ellos quisieron hacerlo cruelmente es decir quisieron dar el terrible y grotesco espectáculo de matarle durante dos días no había posibilidad de nada y ellos también sabían que nosotros no íbamos a hacer nada hubo muchas personas de buena fe unos otros no de tan buena fe que trataron de convencernos de que había que hacer algo y de que había que mediar pero ya la determinación estaba tomada nosotros sabíamos que no podíamos ante los españoles de decir que todo lo que habíamos dicho la firmeza la exigencia la no negociación con ETA se podía venir abajo en ese momento y es evidente que tuvimos que mantenernos en esa posición no fueron las fáciles porque es muy duro no hacer nada en esas circunstancias nos ha confirmado que Miguel Ángel ha sido asesinado el asesinato de Miguel Ángel Blanco desencadena una reacción sin precedentes nace así el espíritu de Hermoa un movimiento cívico espontáneo que acabará representando el sentimiento social de rechazo al terrorismo y la solidaridad con las víctimas a finales del año 97 la encarcelación de la mesa nacional de HB es un durogolpe al entorno de Tarra a primeros de diciembre los 23 dirigentes de la coalición radical ingresan en prisión condenados cada uno a 7 años de cárcel por colaboración con banda armada ETA se venga de inmediato apenas una semana después el 12 de diciembre de 1997 el asesinato de José Luis Caso concejal del PP en Rentería es el comienzo de una campaña despiadada contra el Partido Popular en 6 meses ETA mata a 4 concejales del PP y lleva también su particular cruzada fuera del país vasco para asesinar el 30 de enero de 1998 al concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Sevilla Alberto Jiménez Becerril y a su mujer Ascensión García El juicio sobre la primera acción reivindicada por los Gall del secuestro de segundo Marey llega en 1998 al Tribunal Supremo Marey se encuentra por primera vez con sus presuntos secuestradores y relata al tribunal el infierno vivido durante 10 días de cautiverio Yo estaba convencido desde un principio que me iba a ejecutar y le preguntaba a veces ¿cuándo pese a votarme? porque a veces deseaba, señor deseaba y no no contestaba El 29 de julio se hace pública la sentencia el fallo es determinante porque puede llevar a la cárcel a la cúpula socialista del Ministerio del Interior en las fechas en las que se produjo el secuestro Condenamos al excelentísimo señor don José Barrio Nuevo Peña a don José Vera Fernández Huidobro y a don Julián San Cristóbal Iguarán como autores de dos delitos uno de malversación de caudales públicos y otro de secuestro El acto ha terminado Según la sentencia José Barrio Nuevo y su entonces secretario de Estado de Seguridad Rafael Vera autorizaron y dieron el dinero necesario para pagar a los mercenarios que secuestraron en 1983 a Segundo Marey Fueron los únicos de los doce condenados que defendieron su inocencia pero ni su testimonio ni el voto discrepante de cuatro magistrados evitaron que recayera sobre ellos y sobre el entonces gobernador civil de Vizcaya Julián San Cristóbal las penas más graves diez años de cárcel Miles de simpatizantes y la dirección del Partido Socialista arroparon a Vera y Barrio Nuevo el día que ingresaron en la prisión de Guadalajara Por primera vez en la historia de la democracia española un ministro iba a la cárcel por un delito cometido en el ejercicio de su cargo La justicia absolvió a todos los condenados del delito de colaboración o pertenencia a banda armada En ese verano ETA y su entorno están más débiles que nunca El acoso policial desarticula los comandos Araba, Andalucía El Vizcaya y parte del Donosti En el frente judicial el juez Garzón cierra el periódico Egin y su emisora de radio por supuestas conexiones criminales con ETA La operación es continuación de las investigaciones previas que han descubierto a 170 empresas que sirven de tapadera financiera a los terroristas El espíritu de Hermoa sigue presente en las calles y condena abiertamente la violencia de ETA En este escenario y a dos meses escasos de unas elecciones autonómicas la izquierda a Berchale consigue romper su aislamiento político La firma en septiembre del Pacto de Estella reúne a los partidos y las fuerzas nacionalistas que defienden un proyecto soberanista para Euskal y Ría Es una nueva política de alianzas que deja fuera a populares y socialistas y también el acta definitiva de defunción del espíritu de Ajurianea que durante 10 años había unido a los demócratas frente a los violentos que atreven leita que a los demás que clarifán que a los demás se están el sueño y la dirección se están ucionando